Música Refando, luchando, dinero, buscando Desde niño ando perreando Y ahora mira donde ando Donde ando De Los Ángeles a Phoenix Andamos haciendo business Por todita la frontera Yeah, todita la frontera Yeah, yeah, yeah Soy el Omar pa' la clica Vengo de tierra caliente Donde a diario suele clica Traigo gente que se rifa Pues me he sufrido bastante en esta vida canita Y ahora todo está saliendo Llegan culo, dolaritos azules de cien Y ahora me miras paseando en un Mercedes Ven, el pellejo me rifa Siempre tu F y coronel Pero no siempre fue color de rosas También le sufrí bastante Nos pasaron muchas cosas Esta vida es peligrosa Pero hay que aguantar la vara Porque miras muchas cosas El Johnny, el buchi, pa' los viajes lo mejor Compadre, karateka, el New Mexico Dando el rol a mi niña Y a mi hermana las llevo en el corazón Son las que me tienen firme Y me dan la motivación No se me olvida cuando en cuatro nos armaron Y con el sonido de un boludo ellos nos filtearon Junto a mi hermano Panchito nos amarraron Esos sapos traicioneros Lo he visto, se nos golpearon Mi canal Pancho conmigo se la rifó Pues nunca se rajó y le aguantó como un varón Y aquí seguimos vivos gracias a mi Dios El camino se me abrió y hoy no va mucho mejor Refanto, luchando, dinero, buscando Desde niño ando perreando Y ahora mira donde ando Donde ando, de Los Ángeles a Phoenix Andamos haciendo business por todita la frontera Yeah, todita la frontera Yeah, 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 yeah Refanto, luchando, dinero, buscando Desde niño ando perreando Y ahora mira donde ando, donde ando Tengo muchas historias para contar Pero una canción no me alcanzaría pa' terminar Aquí andaré por Las Vegas, aquí me miran pasar Me gusta jugar blackjack pa' la mente liberar A mis viejitos, gracias por sus enseñanzas Desde chiquito, siempre los extraño Y conmigo los necesito Me salí a buscarle pues estaba bien morrito Y me la tuve que rifar Aquí vamos a andar, me tengo que retirar Todo el día el teléfono no para de sonar El negocio tenemos que coordinar Luego para el casino un ratito pa' desestresar Pa' desestresar Pa' desestresar Y las tecates bien heladas son buenas pa' festejar